hola amigos qué tal todo bien yo también un saludo y bienvenidos a 7 days today como veis día 28 día de horda mirar mi base me ha mejorado bastante y el problema es que no tenemos defensas todavía hechas para la horda vale lo único que tenemos son los pinchos desde el primer día prácticamente porque no va a tiempo o sea no da tiempo esto conlleva mucho tiempo fijaros que he metido aquí toda clase de ya de de ventiladores rebanador de cuellos vale y lo que tengo planeado pues es esto vale aquí no ponerlo en este esta zona poner doble muro aquí un doble muro y quedarme aquí con esta zonita este cachito no sé cómo apañarlo este cacho me quedó pelado lo mismo hasta aquí sí que lo voy a hacer vale hasta aquí pondré aquí un rebanador si me da si me da para el rebanador para la trampa y hacerlo vale lo que estoy aquí todavía dudoso es la subida no sé por dónde hacerla si por este lado o por aquí no tengo ni idea vale no tengo idea el tema es que no tengo defensas aquí a los zombies van a subir por aquí y a lo mejor me revientan todo esto no revienta así que no sé no sé eso estoy pensando probaré porque tengo que poner el puente elevadizo ya os dije que vamos a poner un puente y veremos a ver vale tengo que comer cola es un flash y 10 quería haber hecho porque fijaos tengo mi sniper que me he comprado un sniper me costó toda la pasta y más sabes y no tenemos muchas balas si esto se pone chungo salimos corriendo ya lo digo no me piro o sea cojo la moto voy a tener ahí preparadita salgo pero vamos vale esto paramos no este no tú sí que hay tú sí que hay atrás sacando cemento eres tú punta de balas no se me da tiempo punta de bala vamos a hacer 100 dos minutos y luego son los casquillos no como se llaman cartucho otros 100 y que tarda pues igual más o menos así que como veis estamos jodidos en vale voy a por voy a porque hay que hacerlo aquí arriba las balas lo que no sé si tengo es no sé si tengo tenía yo que me pide para hacer las balas ah vale la pólvora vale perfecto perfecto era pensaba que la pólvora de nitrato vale comida vamos a soltar comida comida esto para vender que vamos a soltarlo aquí para vender para vender que por cierto lo de vender tiene tela porque he tenido que hacer bloques de hormigón para vendérselos al vendedor se los he vendido esto no voy a dejar dejar por ahí después de la horda ya lo voy a coger va a sacar pasta para pillarme eso que os he dicho vale mirar lo que he sacado aquí máscara de antirradiación hay un traje porque creo que hay una 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 esta nuclear de esta sabes una central nuclear que habría que mirar habría que investigar más hay que abrir mucho mapa más mucho más mapa y ya saber dónde está porque eso saber dónde dónde está vale voy a comer voy a beber y que me como que no tengo hecho nada no tengo nada no me digas a ver si estos paletes para adentro estamos al 22 pues al 100 y agua 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 que lo tenemos para adentro 56 83 otra más de agua sin problemas no sea por agua botes para afuera botes para afuera vale tenemos ahí esto vamos a por las balas cora es ocho y por las ocho dos horitas esto se va a poner fea vale esto he terminado que le quedan uff todavía le queda todavía le quedan dos minutitos vale esto ya está tenemos las balas por cierto gasolina de sobrados vamos o sea gasofa no sobra vale vale cemento como aquí hay cemento que no tengo nada ya puesto ya está hecho todo lo que tenía bueno esto lo voy a meter aquí no va a ser que muera y lo perdamos todo bueno no que no porque no vengáis ahora no vengáis ahora no quiero zombies ahora y quiero preparar mis voy a ver a despejar todo porque el tema es que tengo miedo que a mejor venga algún poli vale algún poli de estos polis que escupen disparan unas gotitas que por cierto ya me salen ferales vale los ferales son pues zombies que corren de día es así zombies que corren de día vale voy a colocarme la moto si tengo que salir por patas hay que salir por patas se sabe sin ningún problema ahí tenemos no te quiero por aquí el palo prueba mi furia así que vemos que no venga ahora ninguna chillona y un es que me mira por cierto tengo aquí para recoger ya todo esto me da cinco de cada uno sacamos un montón de maíz hay que plantar ya vamos otra vez patatas bueno de patatas tengo bastante no se llama aloe y a plantar aloe por si tengo que hacerme botiquines o alguna cosita así de eso y no tengo hechas las balas bueno tengo unas poquitas no sé gorda y de 28 no me gustó un pelo vale cuánto hemos sacado 195 de maíz en ese trocito sorrenta una barbaridad y nos falta bastante trozo por lo que es fertilizar ahí estamos en comida ya plantaremos me voy abajo me voy abajo me voy abajo a ver cuánto tardan hacer las balas vale está ahora 50 de cada 50 de cada el sniper el sniper el sniper es que aquí tenemos otras dos trampas blight trap bueno se acerca la hora 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 hay que hacer más pólvora por dentro la pólvora la podía dejar por ahí no hay 20 vamos 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 balas no da tiempo 3 y 3 minutos y luego 2 192 162 al principio creo yo que tendré escaleras por aquí que tengo una escalera y la terraza el ático de aquí arriba no es muy alto no sé ni por dónde van a venir tenemos no es visión nocturna pero verdad bien voy a meter un tiro no 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 ya está como puedes venir antes de la horda tío toma por maravilloso el sniper me valió 15.000 pavazos 15.000 y ya venía una chillona ahora se ponía a gritar me traía zombis y luego empezaría la horda qué bonita es una maravilla de arma este es una maravilla bueno el tema de aquí de cerca no tengo harto le vendí a por cierto me voy a poner lanza cohetes y tengo tres cohetes si tengo algún problema o hay mucho o sea me junta mucho vais a ver una magnífica explosión este hierro no me gusta nada vale esto empieza ya eh eh ya está y no se han hecho las balas para que vea eso uff bueno me voy a poner en qué lado me pongo tío no sé en qué lado ponerme para que vengan los zombis ya está uff por favor que sea un poquito débil hasta que no tenga yo activadas todas mis trampitas me faltan las baterías y toda esa mierda por dónde vienen por allí por el medio del este tío no 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 me destrocéis tío es el tema el problema que tengo yo aquí ¿vale? porque es como están tan tontos se ponen a pegar puñetazos ahí a las paredes lo veis y me destrozan todo no pueden pasar es que ese es el problema ¿vale? si vienen así no pasa nada tranquilitos y me voy a agachar si veo que tal cojo el sniper apuntando de la cabeza no me gusta un pedo eso este no me gusta un pedo lo que he dicho me rompe me rompe me rompe y eso no 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 tiene nada ¿eh? ya os digo si veo que tal tiro de lanzacohetes metido al suelo y los líquidos nunca están el problema es lo que os he dicho eso no mejor pero es que son con todo el espacio que tenéis abierto y tenéis que con lo que me ha costado me cago en la leche tío es que son un inutile y vienen mal encima es que tengo suerte que vengan piezas ahora por allí ¿eh? ahí hay otro pegándole y salte de ahí tío qué suerte tengo macho me van a destrozar todo tío no, 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 al final que rompan un cacho ahí y que pasen este que está ahí pegando por aquí a la mierda no nada, nada me va a tocar ahí pegar los tiros ahí tío tengo aquí hay allí en la pared aquella tío es que parecen es que parecen no se está imprimida yo ni para este lado mira otro otro que me rompa el ventilador tío mi ventilador de cabeza me están pegando al muro ¿eh? mira este este se ha metido ahí con la no sé qué es lo que hace vale, subimos mira ahí vienen los bordacos los californianos estos son más listos estos dan la vuelta dice joder sí ¿para qué vamos a andar rompiendo allí no? ahí hay uno ahí hay uno que me está rompiendo me cuesta a mí eso es que no os enteráis tío como vale el sniper el sniper es la mejor arma bueno por cierto ojo ojo si viene algún poli ¿eh? hay que estar pendiente que si viene algún poli de estos ¿cuántas balas tengo? tengo bastantes no voy a coger las que tenía ahí quedan por hacerse están todas perfecto suficientes más que suficientes que va chavales que pasa chavales que pasa chavales que pasa chavales mucho, mucho, mucho lag ¿eh? mucho bombisario mucho tirón, mucho tirón ¿no? bajan PPP eso bajan los PPP se nota se nota eh, eh, eh los mineros estos, los currantes ¿cómo vienen a tope? a ver, a ver ah, por cierto por aquí se me sumen aquí arriba ¿eh? pero es que es que hay que ser tonto tío que me van un huevo a arreglar todo eso tío tío, que entra para adentro normal no sabes entrar por la puerta otra más hay que, hay que armarse de las hay que armarlas estas como se llaman las, las trampas pero ya mismo ¿eh? se me mató adiós cabeza otra también tenía que haber cerrado yo aquello también soy tonto lo que pasa es que como no tengo todavía otra entrada ¿está muerto? sí, ahí viene otra enfermera hola estate quieta tío toma oh, se le ha caído la pierna pobrecilla vale en principio no vienen polis es día 28 ¿eh? en principio no han venido pero bueno no sé si tendrá algún spider no suelen venir está rompiendo ahí ¿o qué? los gordacos son los que aguantan un huevo que vengan para este lado de acá que estos son capaces de tirarme a la casa ya hay otro allí allá hay uno, mira mira, es que tiene la puerta al lado o sea, el hueco para la puerta y tiene que ponerse a romper mala persona mala gente son zombies malos mala gente me falta una pasarela aquí para poder llegar allí arriba y poner lo que sí que ya veré cuando ponga mis torretas defensivas voy a poner unas torretas ahí a tope se van a enterar esto hay que se acerque ahí a pegarme ahí a los muros me cuesta un huevo, hombre venga, hombre vale, no viene polis spider tampoco parece mira que me tiro abajo y me pongo con el guapoca tengo tres balas estas tienen que molar no las he usado todavía así que hala y como mola la norma este es que y aquellas venga, 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 venga y sigue ahí, tío no tiene brazos, eh me falta un brazo, eh me han roto me falta una ahí me han roto una, tío me han roto una y la otra de aquí también luego me lo decís cuando las tenga activadas os vais a enterar os vais a enterar a ver si las voy a ir bien, bien venga, hombre hala, ya mamal otro no, otra allí, tío es que agáchate, hombre y entra por ahí ya está igual si te vas a llevar un mochazo mira allí me están destrozando aquel lado me lo han destrozado la tipa rata de allá, tío mala gente, eso es mala gente tío, que te he metido cuatro balas, tío muchas peñas no os juntéis tantos ahí, que luego el loot me lo... me lo... me desaparece así que... qué maravilla el sniper maravilla, no maravilloso por ahí vienen más y otra que viene ahí y... luego las siguientes hordas seguramente ya tenga todo activado van a ir... yo desde abajo a ver... ahí donde están los ventiladores lo que pasa es que lo malo es que se me cuela alguno y me quiera... lo que pasa es que... quiero tener las torretas también ya, eh uuuh... mochazo buitre, buitre estoy viendo, ¿no? sí ¡oh! va, en principio... horda del día 28 va a estar bien, ¿vale? pensaba yo que... he tenido más miedo, eh sinceramente, eh me acojonan me acojonan mucho porque me acojonan... otro que viene a romper te me han roto, tío dos con lo que vale eso, tío no me digas... si lo sé no lo pongo todavía me lo había quedado esperando vaya tío con lo que vale eso te vas a llevar un mochazo mira, se levanta el tesoro venga ya, hombre otro nivel que subimos sí señor ya tenemos ahí... 28 puntacos ahí ahí viene otro, otro por... ¡eh! un poli ¡no! ¡no! mirar, mirar qué hostia no lo sabía yo que iban a venir ¿cómo lo sabía? ¡este explota! hay que matarlo muérete, tío, eh no me toques las narices un poli, tío, ahora no, 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 no quitas, quitas el poli el madero con el madero ¿no? solo ha venido uno, ¿no? ¿cómo lo sabía, tío? policía es ya nación loca academia policía esperemos que no se pierda el poli ese que a lo mejor trae buen loot vaya hostia vaya hostia ese... los... te vomitan desde abajo y si no... y si no los matas revientan o sea, es como una bomba o sea, explotan se inmolan y la toma el poli todo lo que pillen por medio zombies y todo, eh ahí revienta un zombi venga, tío es que... no son capaces de pasar por ahí me estoy gastando toda la fe bueno a partir de ahora ya yo creo que ya no me va a faltar poca cosa ya lo único es el tiempo para hacerlo fabricar porque ya los zombis salen muchísimo zombis como veis vienen muchísimos zombis ¿cuántas horas me quedan? 77 balas uff venga, va por ahí las dos muy pronto todavía, eh tiene la luz, tío, que no se ve que luego no pueden verlo muchos zombis muchísimos zombis otro allí otro guardaco hombre, una gordaca que no he venido y la gordaca pasa y estos que son enanos son flacuchos no son capaces de pasar no son capaces de oemin soy de gatillo fácil, eh seguida dejo el ratón ahí apretado y voy a tomar por saco, eh vale ahí parece que además Si los he dejado el maíz a lo mejor no van a entrar Como veis las balas duran no mucho Vale ya son las dos y media Ahorita y media falta porque lo tengo puesto Que termine a las cuatro Que haya más que soltar Tío, morete colega, venga tío Que reventado la bala Otro que está por allí Otro dos allí ¡Hala ya hombre! Menos de putica Cuando pille la de cartucho Yo sé que hacéis metido A la muerte Vale, como ando de balas 74-77, ya no quiero gastar mucho más Tengo otro gilipollos ahí Que se ha metido dentro Ahí viene todo el bala Hay que perder ¿Esto qué es? ¿Que ha saltado? Me sento un cacho de chicha aquí tío De uno, ha reventado Ha reventado y ha caído volando un cacho de... Sí, sí, sí Me quedo con las ganas tío de tirar un bajo al base Es que voy a destrozar Voy a destrozar mi... Mi defensa En el aire tío Que maravilla Otro ahí Y suena por ahí Bueno, por eso lo ha venido un poli Por suerte ¿Dónde hay... ¿Dónde hay... ¿Dónde hay... ¿Dónde hay tío? Vale Vale Plomito Te pongo al la cabeza, ¿no? Otro Estos son los peores Aguantan un momento Este me está destrozando, ¿eh? Uf, se me va el dedo, tío Se me va el dedo Pero vamos Como... 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 Como nada Como nada Mira, me habéis cansado Vosotros Me ha tocado, tío Lo siento A tomar por tubo Guazocazo que se han llevado ¡Vale! Sí, señor Ahí está A tupe No veo nada, ¿eh? A ver Pues parece que no ha hecho mucho Yo pensaba que iba a hacer más daño a mi base Bueno, vamos Otro nivelito ¡Qué bien! ¡Qué bien! Venga, tío Bueno, le pego un tiro y entra Me han destrozado Toda la parte de allí, tío Me han quitado todas las columnas Y me lo tiran Me lo derrumban Voy a poner la de... Por eso es lo que quiero decir Que de allí no tengo defensa Y no sé qué poner Y como todas las hordas Vengan por este lado Pues... Toma por sanar Lo que pasa es que a lo mejor pongo pinchos Y a tomar por sanar Vale, ¿cuál es? Las 3 y 37 Vale, chicos Esto se acaba ya Horda del día 28 Que vamos a superar Hay que marchar Palitas Vamos, hay que hacer pólvora Hay que coger nitrato Hay que sacar la motosierra A la se gasta A la durabilidad del arma Un montón, ¿eh? Vale Pues parece que se ha acabado Finito Vamos para abajo Con dos narices Tío, mira lo que me han liado, tío Qué mala gente Y aquí me han quitado uno Este... Este también Este también, tío Me lo han roto, tío Han rótolo ¿Qué les haces? Vale Pues ya no viene nadie ¿O qué pasa? Hola zombies Hola No, pues parece bien Las 4 de la mañana Horda Finiquitada Sí, señor Horda pasada Del día 28 Todo esto le voy a llenar de pinchos Y a tomar por saco Y si vienen aquí Que se pinchen O lo que sea Y aquí torretas Dos torretas Y que apunten aquí El que venga Tomar por saco ¿No? Porque no lo rompen todo, tío Esto no lo han tocado Porque como han venido por aquel lado Me han hinchado Pues nada Pues horda superada Y ahora lo toca lotear Por cierto Voy a lotear El poli es este de aquí, ¿verdad? ¿A qué le he perdido? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Está lo tomando ahí? El poli tiene que estar aquí ¿Es el poli? O ha desaparecido Lo mismo desaparece, tío Hay que lo mismo Hay que lotear las cosas Porque van desapareciendo Mirad Con todos los zombies que he matado Mirad los que hay, ¿eh? Es una pena Se pierde un montón de loot Por la mierda esta Tienen que arreglarlo Que no se perdiese el loot Por lo menos Pero bueno Es lo que hay Es lo que toca Ahora toca Mantenimiento Reparación Terminar de arreglar Bueno, terminar Bueno, terminar de arreglar No Poner las Las defensa El loot fatal Ropa Todo el mundo rompa Estos vienen del Del Zara Estos zombies Son del Zara, macho Venga, zapatos Voy a poner una zapatería aquí Y de zapar a los zombies Si quieren Si ven que ven Tío, como puede ser el loot Tan Tan malo, tío Nada Por lo menos balas Con todas las que he gastado Tres monedas Cuando yo jodido De De pasta, ¿eh? Loot Malísimo No Lo siguiente Pero es tan vacío Un casquillo Más pantalones ¿Qué os creéis? ¿Que no tengo ropa? ¿O qué? ¿O qué? Madre mía ¿Una lata de comida? ¿De atún? No De perro Vale, esto ya ni puedo Vale, a tomar por poco Nada, tío Un loot Asiento de la minimoto Que trae un zombie, ¿vale? Vale, latas La escapeamos Pues nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Hemos pasado la horda Esto me lo voy a comer Ya que estoy aquí Ya te hemos pasado Horda del día 28 pasada Supongo que 28 Al 35 Creo que es Será bastante peor Supongo Vale, esto ya No hay que cogerlo Vaya 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 loot Malo Malo Opa, tío Pero me está Vaya tela, chaval Voy a cerrar ahí No, 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 no Tío, ahora no Y viene una Fijaos Viene una Una mini horda de estas Pues venga Te vas a llevar golpes Pero vamos Venga Tú también Que exploten cabeza Y tú ahí A dar golpes Pero agáchate, hombre Y pasa, hombre Que no sabes Si yo paso No es tan grande, hombre Hostia, hasta aguanta más Hombre, el brazo No le voy a hacer nada Y tú también Tengo miedo Que venga uno por detrás Porque estoy viendo Que se te acabó De la casa Oh, wow Ahora Eh Brazo largo ¿Dónde? Venga, a tomar por sal Y tú Y vosotros dónde vayas Aquí a romperme Ah, mierda Venga, ya, hombre Es como si se fuesen Ahí en manada Ahí dice Esta secta Van, le pasan del arlo Te mato Otra guardada He muerto Madre mía El palo que tengo Mira, esta no viene ya por mí Hola A tomar por sal Bueno, chicos Lo dejáis por aquí Espero que el vídeo os haya gustado Dejar un buen like Ahí al vídeo Para traer más vídeos De Seven Days Porque mola Mola, mola, mola Mola mucho Y cada vez se complica más Y nada más Os lo he dicho Suscribiros al canal Dejar un buen like Ahí al vídeo Y nos vemos En un siguiente vídeo Un saludo, chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!